Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Fe y Esperanza te invita a estudiar la lección de la Escuela Sabática de esta semana. Él está pidiendo la lección de Escuela Sabática de un servidor, mi estimado Dios me lo bendiga. Y quiero agradecerle a usted precisamente por habernos inculcado desde un principio, desde nuestra niñez, el hecho de estudiar la Palabra de Dios. Todavía recuerdo los versículos de memoria que usted nos enseñó a aprender. Así es que, estimados amigos que nos escuchan, hoy quiero en este caso agradecer a mi tío, porque él fue una de las personas que desde mi niñez, un día apenas empezaba a aprender a leer, de hecho, él nos ayudaba, a mí y a mis hermanos, a entender la Palabra de Dios y a estudiar juntos. ¿Verdad, tío? Un saludo grandotote, un abrazo también. Espero poder verles pronto por allá en la Red de Tamaulipas. Y por supuesto, a mi prima también, hija de mi tío Rodolfo, Violeta. También quiero agradecerte infinitamente por la ayuda tan grande que das al ministerio, al enviarnos materiales, ¿verdad?, que podemos utilizar aquí en Fe y Esperanza. Y por supuesto, a Rofis, a Rodolfo Junior, en este caso, le hicimos Rofis de cariño, al doctor de allí, de la Red de Tamaulipas también. Un saludo grandotote y cordial para él. Y por supuesto, a las personas que se comunican con nosotros a través de YouTube, está Gladys Rodríguez, mi estimada hermanita, que Dios me la bendiga a usted y a su familia. Gracias por tan hermoso mensaje que nos ha dejado, ¿sabe? Eso nos ayuda a seguir adelante y nos ayuda a continuar elaborando estos mensajes para todos ustedes. Que con mucho amor y con mucho cariño traemos semana tras semana. Gracias por ese mensaje y también gracias por recomendar nuestro estudio a terceras personas, ¿verdad? Sus amistades también. Adela Zambrano también. Gracias, mi hermana, por el mensaje que nos ha dejado también. Un saludo grande y cordial. La hermana Marta Chávez, siempre un mensajito también que nos deja ahí constantemente. También un saludo para usted y que Dios me la bendiga. Tim Vázquez nos ha dejado un mensaje muy hermoso, muy lindo también. Hermano Vázquez, gracias por ese hermoso mensaje de verdad. Que esas palabras nos ayudan bastante. Si quieren saber lo que están diciendo estas personas, pueden entrar a la lección número 12, que está aquí en el canal también de YouTube. Y ahí pueden ver estos mensajes que nos han dejado las personas. Y por supuesto, ¿no? Es como siempre un gran honor poder trabajar para todos ustedes. Mis hermanos, recuerden que juntos estamos haciendo la diferencia porque juntos tenemos que ver ese mensaje a través de todo el mundo entero. A Hany MB también, gracias una vez más por su mensajito. Elba Moreno, un abrazo también para usted. Y por supuesto, muchas bendiciones. A la hermana Elvia Cruz, también un saludo grande para usted. Que Dios me la bendiga constantemente. A usted y a su hermosa familia también. A Martín RMS1, también. No conozco ahí el nombre completo porque no aparece, pero un saludo también a usted. Y por supuesto, gracias por tomarse el tiempo de dejarnos un mensajito. Selly Mostacero, un saludo para usted también. Y también una vez más, gracias por ustedes tomarse el tiempo de mandarnos un mensajito. Vuelvo a repetir otra vez, eso sí nos ayuda bastante, ¿sabe? Porque nos damos cuenta que a las personas estamos llegando ante todos ustedes y que vale la pena, ¿verdad? Lo que estamos haciendo para todos ustedes. Aunque lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño, sabiendo que trabajamos para Dios. De todas maneras, la parte humana como que necesitas de repente saber, ¿verdad? Y sentirse apreciada y querida, ¿verdad? Gracias a todos ustedes por ese hermoso cariño que nos brindan. Ese hermoso cariño que nos muestran también a través de sus mensajes. Y también por WhatsApp nos están enviando sus mensajitos. Es el hermano Adener Chávez, un saludo grandotote para ustedes, mi hermano. Esperamos que en un momento dado podamos gestionar nuestra ida para allá, para Chiapas, ¿verdad? En México también. Un saludo grande para todos ustedes. Y por supuesto, para las personas que no alcancé a mencionar, también reciben un saludo grandotote. Y un abrazo. Y por supuesto, lo mejor que un abrazo y un saludo, las bendiciones de nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. ¿Ok? Vamos a entrar a la lección de una buena vez. El viaje a Roma es el nombre o el título de esta lección. Es la lección número 13 para el 29 de septiembre, que es el último, por cierto, es la última lección, el 13 de sábado. En algunos casos, debido a los programas que existen en las iglesias, muchas personas o muchas iglesias, mejor dicho, no tienen tiempo de hacer la lección dentro de la iglesia o repasarla, mejor dicho, ¿no? Pero esperamos, una vez más, que a través de esto podamos entender, en realidad, el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta hermosa lección. Vamos a leer el versículo de memoria, Hechos 27, 24. Y como siempre, en nuestra costumbre, vamos a pedir la unción de Dios para poder tomar en cuenta este texto bíblico. Si le es posible, en forma de reverencia, por favor, inclinen su rostro y vamos a orar. Padre bendito, gracias. Una vez más te damos por la oportunidad de poder estudiar tu santa palabra. Te pedimos que abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor, y que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Y en realidad, Señor, también que podamos asimilar el mensaje y vivirlo en nuestra vida. Y que no se cumplan las palabras de tu profeta Isaías, que dice que oyendo no podamos oír, o bien que mirando no podamos percibir. Señor, que el mensaje de tu palabra verdaderamente haga raíz en nuestros corazones y pueda dar frutos también. Por favor, Señor, permite que podamos entender y permite que podamos abrir nuestros corazones, Señor, para poder entender, Señor, ese mensaje especial que tú tienes de salvación para cada uno de nosotros. Bendice a cada persona que se da cita semana tras semana, Señor, para escuchar y estudiar junto con nosotros la lección de Escuela Sabática para estudiar tu santa palabra. Mensajes de vida, mensajes, Señor, que nos ayudan a entender el camino correcto a seguir para poder encontrarnos contigo en un momento dado, cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Gracias por todo, Señor. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Teniendo la seguridad, ahora sí que el Espíritu Santo está con nosotros, mis hermanos, vamos a entrar a mirar el texto bíblico. No temas, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En esta ocasión vamos a mirar un viaje cuando Pablo es llevado a Roma. En este viaje, Pablo, hay algunas series de eventos que suceden, ¿verdad? Y vamos a aprender de cada uno de ellos, por cierto. Así es que para empezar aquí tenemos, dice, no temas, hablando en este caso Jesús, el ángel de Dios, en este caso el ángel de Jehová. Quiero yo pensar en este caso si es el ángel de Jehová, es Jesús en este caso el que está hablándole a Pablo. Dice, no temas, es necesario que comparezcas ante César. O sea que en esa trayectoria de ir a través del mar, a pesar de que iban a venir algunos percances, Dios le estaba asegurando a Pablo. No tengas miedo, vas a estar en un momento dado ante César, número uno. Y segundo, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie de la tripulación va a perecer, nadie va a morir. Qué hermoso saber, ¿verdad? Que venga Dios, que venga Cristo Jesús y nos diga, ¿sabes qué, Joel? No te preocupes. Todos los problemas que están pasando, al final, todo se va a resolver. Y todas las personas que están alrededor tuyo, todos estarán bien también. Mi hermano, mi hermana, igual para usted el mensaje y la promesa también es para usted. No sé qué problema está pasando por su vida en estos momentos. Sin embargo, Dios le dice, no te preocupes, yo estoy al control. Cualquier cosa que pase, cualquier cosa que suceda. Y mire que vamos a mirar en la lección, a través de la semana, como Pablo de pronto, incluso algunas personas se desesperaban tanto que incluso estaban haciendo algunas cosas que Pablo tuvo que, en este caso, aconsejar en contra de lo que ellos estaban haciendo porque de otra manera iban a perecer. Sin embargo, vuelvo a repetir otra vez, cuando Dios está al control, mi hermano y mi hermana, lo único que podemos hacer es confiar en Jehová. Y, por supuesto, hay que hacer alguna actividad o alguna acción, ¿verdad?, humana para que Dios también se manifieste a través de ello. Porque no podemos sentarnos nada más y esperar que Dios, bueno, pues que Dios haga todo, ¿verdad? No, Dios nos da la certeza que con el esfuerzo humano, recuerda que Dios no va a hacer, aunque lo puede hacer, obviamente, recuerda que Dios no va a hacer por ti algo que tú puedas hacer, si es algo que humanamente tú puedes hacer para solucionar un problema que existe en tu vida. Bueno, un ejemplo que podríamos dar es el siguiente. Digamos que tú necesitas trabajo, ¿ok? Dios dice, no te preocupes, dentro de una semana tendrás tu trabajo. O el próximo fin de semana ya tendrás trabajo. Sin embargo, usted no puede decir, ah, bueno, como Dios me dijo que ya voy a tener un trabajo dentro de una semana, voy a sentar aquí a esperar, a mirar la televisión o a hacer nada, ¿verdad? No, mi hermano o mi hermana, en este caso, si Dios le ha prometido a usted un trabajo, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Salir, ¿verdad?, y buscar trabajo, aplicar en donde usted cree que puede utilizar sus habilidades para poder hacer un trabajo, ¿verdad? Cuando usted pone el esfuerzo humano, Dios pone la parte que usted no puede poner y ahí es donde tenemos, en este caso, la bendición y se cumple la promesa de nuestro Creador, que usted tendrá, en este caso, lo que Dios le está prometiendo. Vamos a mirar esto a través de la lección, por cierto, ¿ok? Solamente es un principio que quiero poner ahí desde ahora mismo para que usted vaya entendiendo cuando hagamos más comentarios al respecto, ¿sí? Bueno, recuerde, si Dios le ha prometido algo a usted, se va a cumplir, y en algunos casos requiere un poquito esfuerzo de parte suya, pero se va a cumplir, pero sobre todo, recuerde, Dios está siempre, siempre al control. Vamos a la parte de el domingo, de camino a Roma, es el título de este día, y vamos a leer la primera pregunta que se encuentra allí en las oscuras, dice, lee Hechos 27 del 9 al 12. En Buenos Puertos, ¿cómo intervino Pablo en la historia y cómo fue recibida su intervención? La respuesta de un servidor, Pablo trató de prevenir pérdidas tanto del cargamento como de personas, pero fue ignorado. Al principio, vamos a mirar aquí en esta cita bíblica, que Pablo, a pesar de que trata de intervenir, es ignorado completamente, más sin embargo, vemos y vamos a mirar más adelante en la historia, al final de la historia, como al último, algunas personas incluso creían que él era un Dios, ¿verdad? Muy bien, demos lectura a estos textos bíblicos, Hechos 27 del 9 al 12. Dice, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, Barones, veo que la navegación va a ser un perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo, al puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste a invernar allí. Allí vemos inmediatamente como Pablo podía percibir un peligro, ¿verdad?, que existía y él tratando de advertir, comenta estas palabras, ¿verdad? Sin embargo, fue completamente ignorado porque allí el centurión le da más credibilidad al piloto y al patrón de la nave, en este caso al jefe, ¿verdad?, que estaba allí, al capitán, por así decirlo, ¿verdad? Mis hermanos, de pronto hay cosas en nuestras vidas que nos indican ciertos problemas que pueden existir en la familia, en nuestra vida espiritual y de repente las ignoramos también. Dios de pronto nos habla a través de otra persona, pero ¿qué sabe esa persona? Yo soy más inteligente, yo he estudiado, yo tengo mis credenciales, yo tengo acá, yo tengo allá. Y de repente menospreciamos a una persona que de pronto pudiera parecer más humilde que nosotros en este caso y de pronto, mis hermanos, debemos tener mucho cuidado que Dios nos está hablando a través de esas personas. Y sabe, gracias a Dios que necesitamos una certificación de alto grado de doctorado para poder entender la palabra de Dios, ¿sabe? Aunque hay muchos hereditos en este caso que ellos conocen bastante, pero sabe, ¿de qué sirve el conocimiento si no lo ponemos en práctica, número uno? Y segundo, si por el conocimiento nos ensobervecemos, nos hacemos más fuertes, nos hacemos más orgullosos, porque yo sé, la persona que está aquí no sabe. Y sabe, analice nada más la historia, a través de la historia, que aunque es verdad que Dios también tuvo en un momento dado a profetas que habían estudiado y que eran grandes filósofos o teólogos, sin embargo, mi hermano, mi hermana, recuerde que la mayoría de las personas que Dios ha llamado al ministerio y a llevar su mensaje es gente humilde. Aquella persona por la que de pronto no damos ni siquiera un centavo. Dios dice y Dios encuentra en esa persona un tesoro, porque sabe, esa persona le sirve a Dios de todo su corazón. De pronto, las muchas palabras, la mucha inteligencia, votan en este caso nuestro conocimiento. Y pensamos de pronto que por nuestro conocimiento nos vamos a salvar, porque yo conozco tanto de Biblia, no hay nadie que me diga lo que tengo que hacer para salvarme. Y sin embargo, con todo nuestro conocimiento, de pronto nos perdemos, mis hermanos. En este caso, cuando Pablo comienza a intervenir, ¿quién era Pablo? En este caso, él era un prisionero. En este caso, no tenía él ni ninguna autoridad para decir nada. Sin embargo, vamos a mirar más adelante cómo las palabras de Pablo se cumplen al pie de la letra, ¿verdad? Ahora, la segunda pregunta que se encuentra allí en letras oscuras es Hechos 27, del 21 al 26. Vamos a lecturar también a estos textos bíblicos. Y la pregunta que hay que responder aquí dice, ¿cuál fue la segunda intervención de Pablo en la historia? Pablo dio el mensaje que Dios le reveló, que nadie perecería. Las pérdidas serían materiales solamente. Vamos a mirar allí, del 21 al 26 del capítulo 27 de Hechos. Entonces, Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Se da cuenta? Pablo está diciendo que, miren, si me han escuchado, no estoy pasando lo que estamos pasando ahora, ¿no? 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Sabe qué? Miren, ya, vamos a ponerlo así, ¿no? Ya salimos de donde estábamos, del puerto seguro, ya estamos aquí, no hay nada que podamos hacer ya al respecto. Así que lo mejor que podemos hacer es mantenernos en buen ánimo. Y mi hermano, estas palabras también vívelas tú en tu corazón. ¿Sabes? Si de pronto ya te encuentras dentro de un problema, no hay nada que tú puedas hacer para solucionarlo, no te preocupes, déjalo en las manos de Dios. Dios se encargará. Pero mantén un buen ánimo, porque si nos deprimimos por los problemas que existen en nuestra vida, mis hermanos, no vamos a llegar nunca a ninguna parte, ¿sabe? Lo contrario, vamos a empeorar todo porque nuestra salud también se irá por los suelos, y entonces tendremos el problema, la salud y muchas otras cosas más, ¿no? Y aparte que también perderemos de pronto la familia. Es que tengamos mucho ánimo, mis hermanos, si hay un problema en nuestra vida, ánimo. Sigue adelante, déjalo en las manos de Dios. Si el problema, crees tú que no tiene solución, que de pronto hay algunos problemas un poco grandes, un poco fuertes, déjalo en las manos de Dios. Permite que Él trabaje y Él hará. Ahora, si el problema sí tiene solución, bueno, mi hermano, solamente acomoda tus planes, acomoda tus pensamientos, acomoda tus ideas y manos a la obra. Vamos a darle solución a ese problema que está hoy por hoy atacando tu ansiedad, atacando también tu paz y tu tranquilidad. Pero, mira, si hay solución para el problema, no te preocupes, solucionalo nada más. Si no hay solución para el problema, igual no te preocupes. Pono y déjalo en las manos de Dios nada más, ¿sí? Y seguimos ahí con el versículo 22. Vamos a leerlo de nuevo una vez más. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, como habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien yo sirvo. Y ahora viene el versículo de memoria, ¿verdad? Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Lo que leímos al principio, ¿verdad? Allí en la parte del sábado. Número 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario quedemos en alguna isla. Ve aquí otra vez lo que he mencionado anteriormente, ¿verdad? Dice Pablo, tranquilos. Yo confío en Dios que será tal y como Él me lo ha presentado a mí. Sin embargo, hay que hacer algún esfuerzo. Vámonos, refugiémonos en alguna isla y todo estará bien. En este caso, ahí vemos un poquito el esfuerzo humano, ¿verdad? Y después, Dios haciendo lo que usted y yo no podemos hacer. En la parte, ahí al final del día, en la parte roja, la parte del domingo, dice, ¿por qué tenía que sufrir tanto un servidor tan fiel y dedicado al Señor como Pablo? ¿Qué lecciones podemos aprender de sus experiencias? Bueno, la respuesta de un servidor dice, las consecuencias de nuestros errores siguen. Además, Dios que conoce los corazones sabe que así podemos crecer espiritualmente. De pronto, un problema o alguna tragedia en nuestras vidas podemos tomarla como algo positivo. Sabe, Dios trabaja de muchas maneras muy misteriosas. Y de pronto, pudiera ser que lo que está buscando Dios es que tú y yo crezcamos espiritualmente. Al último, ahí dice, y en el caso de Pablo, llegó a ser una bendición para la tripulación. El hecho de que Pablo fuera ahí como prisionero, y en este caso, por así decirlo, sufriendo por lo que estaba pasando, él llegó a ser una bendición para la tripulación. Y vamos a mirar ahí todavía, ¿verdad? Más adelantito en la lección, cómo Pablo llegó a ser esa gran bendición para todas estas personas. Y así entramos a la parte del lunes. Lleva por nombre el naufragio. Antes de leer la cita bíblica que se encuentra allí y la pregunta también, necesitamos entender esto. En ese barco habían 236 personas, según leemos ahí en Hechos 27-37. Así es que era un grupo bastante grande, aparte del cargamento que traían también. Así es que vamos a mirar aquí algo muy interesante en este naufragio que sucedió y lo que pasó. Para eso, ahora sí, vamos a leer Hechos 27 del 30 al 44. Y la pregunta que vamos a, en este caso, a responder aquí es, ¿qué lecciones podemos extraer para nosotros de esta historia? Bueno, ahí tengo tres puntos en los que me gustaría que, al leer esta cita bíblica, podamos entender. Hay cosas que debemos soltar para poder tener plena felicidad. Y también seguridad en este caso, ¿no? Número 2, a pesar de lo que estaba pasando, Pablo les animaba y buscaba su bienestar de los tripulantes. A pesar de que él era, en este caso, una persona que estaba encarcelada, de verdad, un prisionero. Sin embargo, pareciera aquí que Pablo era una de las personas principales que estaba encargada de la barca, no de la tripulación. Número 3, vemos el esfuerzo humano y la ayuda divina a trabajar juntos para el bienestar del hombre. Por eso vamos a mirar a continuación, vamos a Hechos 27 del 30 al 44. Dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. O sea, si estas personas se salen de la nave, ustedes no van a poder hacer nada para que los puedan salvar, y van a perecer. Sin embargo, recordemos que ya estaba la promesa de Dios que nadie iba a perecer. Por consiguiente, ahí vemos como Dios también toca el corazón de las personas a quien Pablo ahora les está hablando, ¿verdad? Número 32, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Ahí es donde me refiero yo al decir que hay cosas que tenemos que soltar de pronto para poder tener la seguridad de Dios. ¿Sabe? De pronto es difícil algunas prácticas que tenemos en nuestra vida, algunas ideas de pronto, o de repente pudieran ser cosas materiales que tenemos en nuestra vida que no nos dejan plenamente recibir el Espíritu Santo. Puede ser un trabajo, puede ser dinero, de pronto, de pronto pudiera ser una mujer o un hombre en nuestra vida, ¿verdad? Nuestro esposo o nuestra esposa, ¿sabe? Nuestro esposo o nuestra esposa no debe ser más importante que Dios. Dios debe ser más importante. Cualquier cosa que nos separe de Dios deberíamos de quitarla de nuestro medio, no importa que sea. Más sin embargo, aquí vemos en este caso como estas personas tuvieron que soltar lo que aparentemente, si no lo soltaban, iba a perecer el barco, ¿verdad? Número 33. Entonces, todos, teniendo ya mayor ánimo, comieron también. Bien, ya ramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Número 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una encenada que tenía playa, donde acordaron varar, si pudiesen, la nave. Número 40. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los pesos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros, y saliesen a tierra. Número 44. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció, que todos se salvaron saliendo a tierra. Ahí podemos ver, en este caso, el naufragio, ¿verdad?, de esta nave. La nave, una vez que se ancló en la tierra, las olas del mar, embravecidas, siguieron, en este caso, golpeándola hasta destruirla, ¿verdad? Y pareciera que todos iban a perecer, ¿verdad? Sin embargo, recuerde que estaba la promesa aquí de Dios, que nadie iba a perecer. Y eso es hermoso, ¿sabe?, saber que Dios está al control, y que no importa que venga a nuestro alrededor, no importa que tan fuerte golpeen las olas a nuestras vidas, a nuestros problemas, a nuestras familias, a nuestra iglesia misma, ¿sabe? Dios está al control. Y si Dios dice que así va a pasar, así va a pasar también. ¿Sabe?, hemos mirado ya esto de una forma personal. Sin embargo, ¿qué tal si miramos ahora esta lección al nivel de iglesia? Y lo digo en la siguiente forma, ¿no? Ya lo hemos explicado anteriormente en otras lecciones. Que pareciera que la iglesia va a naufragar. Pareciera que el barco va a naufragar. Recuerde que la iglesia es un barco en este caso, ¿no? Y hay olas que están golpeando constantemente, constantemente, para destruir al barco. Para destruir a la iglesia. ¿Y sabe?, ¿quiénes son esas olas que están golpeando a la iglesia? ¿Críticas? De repente, personas que no conocen. Mi hermano, mi hermana, estudia bien la profecía. Y sabe, si por algún motivo usted ha entrado a nuestro canal en las últimas semanas o últimos meses, y no estudió con nosotros la lección de preparación para el tiempo del fin, le invito para que regrese y estudie esa lección. Ahí está, en nuestro canal, de hecho, todas las lecciones completitas, desde el 1 hasta el 13, para que usted pueda tener, en este caso, herramientas y conocimiento para el tiempo del fin. ¿Sabe por qué? Porque, con esto quiero decir lo siguiente, y aunque la lección no habló enteramente, y de pronto no recuerdo si mencionamos o no, ¿no? Pero, la iglesia adventista, Dios la levantó. Hay que estudiar, en este caso, sin duda alguna, la profecía de Apocalipsis 10, Apocalipsis 11, Apocalipsis 12, por supuesto, 13, la primera y la segunda bestia. Y de esa manera, usted va a dar cuenta cómo la iglesia adventista surgió, en este caso, para llevar el mensaje del tiempo del fin. La iglesia adventista, sí, ese pueblo. Ahora, usted tiene que entender bien detalladamente la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Sin embargo, más importante que eso, es que usted entienda las 70 semanas también. Por consiguiente, si usted entiende las 70 semanas, que es la base para que entendamos en sí la complejidad de las 2300 tardes y mañanas. ¿Y por qué? Porque algo tiene que suceder muy importante al final de esta profecía. En el año 1844, octubre 22, allí termina esta profecía, pero con un evento muy importante, donde Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. De esa manera, usted va entendiendo que allí Dios levanta a un pueblo. Y no fue extraño en 1863, cuando se levanta la iglesia adventista de ese chasco que tenía que pasar según Apocalipsis 10. A donde voy con todo esto, mi hermano y mi hermana, es lo siguiente. Que en un momento dado, la iglesia adventista fue levantada proféticamente por parte de Dios y para llevar el mensaje en el tiempo del fin. Usted analice bien las citas bíblicas, las citas de la hermana White, la historia. Analice todo lo que tenga que ver con profecía y no va a encontrar en ninguna parte que se tenga que levantar otro grupo o que tengamos que abandonar la iglesia. Muchas personas dicen, ¿cómo te puedes quedar dentro de la iglesia cuando la iglesia está corrompiendo? Bueno, la iglesia está haciendo así, ¿sabe qué? La iglesia no se está corrompiendo. Se están corrompiendo personas dentro de la iglesia posiblemente, llamemos de esa manera. Y digo posiblemente, mi hermano y mi hermana, dándoles el beneficio de la duda. Por supuesto, número uno y segundo, sabiendo que solamente es Dios quien va a juzgar quién se salva y quién no se salva, quién está bien y quién está mal. Obviamente que bíblicamente hablando y todo lo que analizamos en la Biblia, en las profecías y en las lecciones que estamos estudiando ahora, nos damos cuenta, por supuesto, ¿verdad? Que usted y yo tenemos una responsabilidad. Más sin embargo, recuerde, la iglesia adventista, le guste o no le guste a dos o tres personas por allí, es la iglesia que Dios ha levantado que llevará el mensaje en el tiempo del fin. Y la iglesia es el barco. Y es verdad que hay olas golpeándole. ¿Y sabe algo interesante? Que el agua en las profecías se refiere a gente. Y mire que la iglesia, en este caso, es la barca. Y así está en forma simbólica, ¿no? En la Biblia, ¿no? Que la iglesia, el pueblo de Dios, es un barco. Jesús es el capitán, Él es el que lleva el timón. Sin embargo, siempre va a haber personas o va a haber gente queriendo atacar, ¿verdad? Mi hermano y mi hermana, vea en esta cita bíblica de hechos, algo parecido, simbólicamente hablando, obviamente, ¿no? La iglesia está siendo, en este caso, atacada por las olas enfurecidas en contra de la iglesia en este caso, ¿no? Obviamente, en el mar, las olas no tienen conocimiento en forma literal, pero ya hablando en forma espiritual, mis hermano y mi hermana, las personas que atacan a la iglesia adventista, mucho cuidado, porque están atacando a la niña de los ojos de Dios. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Recuerde que Dios ama a su pueblo, y Dios va a pelear por su pueblo, y Dios tomará y hará justicia en su momento dado. Ahora entramos a la parte del martes. El título para este día es En Malta. Dice la primera pregunta que se encuentra ahí en letras oscuras. Lee Hechos 28, del 1 al 10. ¿Qué le pasó a Pablo en la isla de Malta y cómo lo utilizó Dios? Muy bien, la respuesta de un servidor que aparece allí, antes de leer la lectura bíblica, la vamos a repetir. Dice, el milagro con la serpiente llevó a las personas nativas a pensar que Pablo era un dios. Luego Dios lo usó para hacer milagros sanando gente, y dejando así personas interesadas en el verdadero Dios y creador del universo. En esta cita bíblica vamos a mirar que Pablo hizo algunos milagros. Pablo, en este caso, atendió a varias personas allí. Sin duda alguna les habló del amor de Cristo Jesús. Jesús, más no hay ninguna evidencia que Pablo haya dejado una iglesia establecida o un grupo estudiando la palabra de Dios, en este caso, aquí en Malta. Esto no quiere decir que no haya pasado, solamente que no haya evidencia, ¿no? Más sin embargo, Lucas, que es el que escribió el libro de los Hechos, no da ninguna información al respecto, ¿no? Que se haya quedado ahí un grupo estudiando, o bien que Pablo haya regresado después a seguir estudiando con ellos, ¿no? Vamos a leer del versículo 1 al 10 del capítulo 28 de los Hechos. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Número 2, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Número 2, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Número 2, aquí vienen llegando Pablo, los prisioneros y todos los demás que estaban en la tripulación, y esa gente, los nativos de allí, de esta isla, rápido, encienden fuego porque estaba lloviendo. Número 1, y tenían mucho frío, y obviamente necesitaban calentarse estas personas, ¿no? Así es que rápido los atendieron, por así decirlo, ¿no? Qué hermoso saber esto, ¿no? Que donde tú llegues, vas a tener allí una persona que te pueda atender. Y sabe, aunque en este caso, tal vez no podemos aplicarlo de la misma manera, ¿no? Porque los nativos no conocían a Pablo, no conocían, en este caso, a la gente que estaba bajando del barco, que venían nadando, ¿no? Después de haber naufragado. Sin embargo, mi hermano, algo que a mí me encanta mencionar, porque creo que es muy importante. Si usted es adventista, si usted está, digamos, bautizado, y usted es parte del pueblo adventista, le digo una cosita. No importa a qué parte del mundo usted vaya, si usted se encuentra con una familia adventista, ellos son su familia. Y ellos lo atenderán y lo mirarán bien para ayudarle en este caso. Le digo porque es algo bien interesante, sabe que nosotros donde vamos viajando constantemente, que de paso ahora vamos a Costa Rica, por primera vez, fíjese, vamos a Costa Rica. Y sabe, ya hay ahí una persona que nos ha mandado un mensajito esperándonos, ¿verdad? Para saludarnos. Igualmente, bueno, de hecho hay dos, tres personas más, ¿no? Que han mandado sus mensajitos, que quieren incluso ir a recibirnos al aeropuerto. Y sabe, alabado sea el nombre de Jehová, y que honremos siempre a Dios con todo lo que hacemos. Bueno, sabe, otra vez repito, ¿no? Qué hermoso saber que donde quiera que usted va, tiene un familiar, porque es del pueblo adventista. Es algo muy interesante y muy importante que usted debe siempre tener en su corazón. No importa dónde usted vaya, no importa en qué ciudad usted se encuentre, si usted encuentra una familia adventista, ellos son sus familias, ¿ok? Sus familiares, y sin duda alguna, le atenderán, porque es una familia adventista que tiene el amor de Cristo Jesús en sus corazones. Por eso es muy importante, y es que yo recalgo constantemente, ¿verdad? Necesitamos nosotros siempre reflejar el cariño y el amor de Cristo Jesús por nuestros prójimos, especialmente a los de la fe. Veamos el versículo 3. Entonces, habiendo recogido, Pablo, algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, Ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Nosotros somos de pronto muy buenos y muy rápidos y muy prontos para juzgar. Estas personas miraban, obviamente, y me imagino que Pablo traía cadenas puestas en sus manos, porque era prisionero, recuerden, ¿no? Entonces, cuando ven que una víbora se le prende y lo muerde, dicen, sin duda alguna, este tiene que ser un homicida fuerte, un gran criminal, Porque salvándose del mar, la justicia no lo deja, no lo deja tranquilo, y tiene que pagar por su condena, ¿no? Bueno, qué interesante ver cómo de pronto nosotros podemos también maljuzgar a una persona que algo le está pasando. Como Job, recuerda a los amigos, ¿no? Algo tuvo, qué pecado tan grande cometió este Job, para que Dios lo esté castigando de la manera que lo está castigando, ¿no? Y de repente hasta se hacen, incluso algunos dichos, ¿no? Castigo de Dios, Dios te está castigando. Pues algo hiciste que Dios te está castigando, ¿no? Pero mis hermanos, veamos aquí lo que está pasando con Pablo. Pablo, obviamente, siendo manejado por el Espíritu Santo, siendo guiado por el Espíritu Santo, Él está haciendo todo esto, pero había un propósito detrás de todo esto. Ahora, fíjese, cualquier persona podría decir, bueno, la víbora fue algo negativo en contra de Pablo. Bueno, no, porque ahora vamos a mirar cómo se da vuelta todo esto, ¿verdad? Dice el número 5, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Número 6, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Se da cuenta. Ahora ven que Pablo, en realidad, no sufrió ningún daño y que ellos sabían, porque ellos miraron, ellos fueron testigos de que la serpiente lo mordió. Ellos estaban seguros que Pablo tenía que o hincharse o morirse, pero ya, y pronto. Bueno, mi hermano, mi hermana, otra vez, de repente, aunque estos no eran enemigos, ¿no? Pero de repente hay personas a nuestro alrededor que ven un problema y desean algo peor todavía para nosotros. Bueno, sabe, de pronto Dios está permitiendo algo porque él quiere que tú veas la gloria de Dios número uno y que tú seas testimonio para otras personas, como Pablo fue en este caso para estas personas. Al ver que no le pasó nada, al ver que no sufrió ningún percance por la víbora, todos cambiaron de opinión. Dijon, este debe de ser un Dios, ¿verdad? Pero, mi hermano y mi hermana, ahora vemos a Pablo trabajar en ellos, porque ahora cuando Pablo hablaba, ¿qué cree? Ahora sí, tiene la atención de todo mundo, porque le picó una víbora, ellos se habían dado cuenta y no le pasó nada. Ahora, si él hablaba, ¿cree usted que las palabras de Pablo iban a tener algún peso? Por supuesto que sí, ahora cambió el panorama completamente, ¿verdad de Pablo? Dice número 7, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente tres días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desenteria, y entró Pablo a verle. Después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Número 9, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Qué hermoso saber ese ministerio, ¿verdad? Que Pablo, una vez que entra y ve aquí al padre de Publio y lo sana, ahora vienen muchos ante Pablo para también ser sanado, ¿no? Y qué hermoso saber que a pesar de que Pablo estaba en prisiones, que posiblemente tenía cadenas, posiblemente, sin embargo, saber que Dios estaba con él y que a través de él estaba haciendo milagros. Mi hermano y mi hermana, ¿sabe qué? Todavía hoy por hoy existen tales milagros. Hay personas que tienen el don de curación, oran a Dios y Dios responde, ¿sabe? Eso es hermoso. Algunas personas tendrán otro tipo de dones, mas sin embargo, hay personas que tienen el don de sanación. Cuando ellos oran al Señor para sanación, mis hermanos, Dios responde. Eso es un don también, ¿sabe? Y bueno, dice el número 10 aquí, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando nos zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Y sabe, de cierta forma yo he vivido también esta parte de Pablo, ¿no? Cuando llega uno y para una gloria de Dios, uno es bendición para un pueblo. Cuando uno va a salir, se va a retirar ya de este lugar, va a regresar a su tierra, por así decirlo. Nunca faltan personas, ¿verdad? Que traen un regalito para uno, traen de pronto algo que ellos cocinaron para uno, ¿verdad? Y, ¿sabe? Me ha tocado vivirlo en algunas ocasiones y gloria a Dios por ello, ¿sabe? Porque, vuelvo a repetir, ¿no? Qué hermoso saber que somos familiares y que todos estamos aquí para ayudarnos unos a otros, ¿no? Y aquí Pablo, al retirarse, ¿no? Dese cuenta que por las acciones de Pablo, se benefició toda la tripulación. Porque dice, cuando nos zarpamos nos dieron todo lo que necesitábamos, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Así es que, mi hermano y mi hermana, cuando usted llegue a un lugar, trate de ser servicial con las personas, trate de ayudar, trate de ser una bendición para las personas. Y no tiene que ser un pastor, no tiene que ser un evangelista, ¿sabe? Si usted llega a visitar una familia, ore con la familia. Cuando usted vaya y visite a una persona, ore con la persona. De pronto, tenemos amistades más cercanas dentro de la iglesia misma, ¿no? Y nos visitamos unos a los otros. Pero, ¿sabe? Sería muy bueno, mi hermano o mi hermana, que de pronto usted haga un pequeño tipo ministerio, si le quiere llamar. Visite a las personas que, tal vez usted ya tiene rato que no visita, que tal vez tiene rato que usted no saluda incluso. Llegue a su casa, llegue a su hogar, ore con ellos. Y si hay alguna necesidad que ellos tienen y está en sus manos poder solucionarla, o bien ayudarles con ello, ayúdeles. Se va a dar cuenta cómo Dios va a premiar a usted y su vida y su familia también. ¿Sabe, mi hermano? Como hijos de Dios y como hermanos en la fe, necesitamos mirarnos unos por los otros. Necesitamos cuidarnos unos a los otros también, ¿sabe? Es necesario que hagamos esto. Ahora, vuelvo a repetir. Si usted va y visita una familia, ore con esa familia. El hecho de usted orar y pedir la bendición de Dios por ese hogar, es ya una gran bendición para esa familia, se lo puedo asegurar. ¿Y sabe quién se va a sentir mejor? Claro, la familia se va a sentir muy, muy bien, pero usted se va a sentir mejor todavía. Así que ya sabe, cuando llegue a visitar a una persona, ore con una persona y se sentirán los dos muy, muy, muy bien. Al pide de la página allí el martes, en las palabras rojas, dice, ¿Qué fascinante es que estos isleños, ignorantes del Dios verdadero, tuviesen un sentido de la justicia divina? ¿De dónde proviene esto, en definitiva? Vamos a mirar Romanos 1, del 18 al 20. Y esto es muy importante, por cierto, ¿no? Dice Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira del Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice el 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sabes? Hay muchas personas que dicen, bueno, como no me han presentado a Cristo Jesús, no conozco a Dios. Solamente una persona que de plano esté mal de la mente, no podrá mirar el amor y la grandeza de Dios a través de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Su mismo cuerpo nada más. Usted analice cómo trabaja el ojo, analice cómo trabaja sus oídos, su boca, su cuerpo completo, o cada órgano del cuerpo, cómo está diseñado y hecho para cumplir una función especial cada uno de ellos. Y si falta uno de estos órganos principales, no podemos vivir. ¿Cómo una persona puede dudar del amor de Dios? Y todavía hay personas, incluso sabe que va creciendo mucho, hoy por hoy la ola de personas que se hacen ateos, que no creen en Dios, que dudan de Dios. Pero igual, otra vez, otra profecía cumpliéndose por allí. Repetimos, usted ve alrededor todo lo que pasa, todo lo que hay. Y si no puede escuchar la voz de Dios gritándonos el amor que tiene por nosotros y que Él existe, entonces no hay nada más que se pueda hacer, ¿no? Pero, como dice el texto bíblico, no hay excusa para una persona no entender el amor de Dios o que Dios existe, en este caso, dada las circunstancias que nos rodean en nuestro diario vivir. El nacimiento de un niño, la sonrisa de un bebé, la sonrisa de un niño, las flores en el campo, las nubes en los cielos, los pájaros, un pajarillo cantando, una hormiga trabajando. ¿No ves el amor de Dios? ¿No ves la grandeza de Dios en todo esto? Y tantas otras cosas más, los colores hermosos que Dios ha vestido este mundo, este planeta. ¿No vemos la grandeza de Dios? No hay excusa para un ser humano no creer en Dios. Y ahora entramos al miércoles, Pablo en Roma al fin. Después de tres meses en Malta, Pablo y sus compañeros finalmente pudieron continuar el viaje, llegando a Puteoli, la moderna Pozooli, en la bahía de Nápoles. ¿Desde dónde viajarían a Roma por tierra? Hoy por hoy usted todavía puede entrar a Google y mirar o buscar a Pozooli en Nápoles y usted va a encontrar ahí fotografías hoy actualmente de este puerto, de esta ciudad. Donde de allí ellos ya empezarán su viaje en tierra o terracería para llegar a Roma, ¿verdad? Muy bien, vamos a entrar ahora a la pregunta que se encuentra allí. La primera pregunta en letras oscuras dice, le he hechos 28 del 17 al 22. Y vamos a mirar en este caso aquí y o responder la pregunta que nos hace la lección. ¿Qué hizo Pablo? No bien se asentó. La respuesta de un servidor convocó a los judíos que vivían en Roma y después de explicar su inocencia, les predicaba a Cristo. Mensaje que muchos aceptaron, pero otros no lo aceptaron. Vamos a mirar esto en versículo 17 al 22 del capítulo 28. Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo, Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiendo examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Mire que interesante aquí, vemos algo muy muy importante. Aunque en Jerusalén, se recuerda, estaban los sacerdotes que estaban apoyando el movimiento de esta secta, como le llaman aquí, de un grupo de judíos que estaban en contra de Pablo, en contra de que se predicara el mensaje cristocéntrico, por así decirlo. Estos judíos que estaban en Roma dicen, bueno, hemos escuchado de esta secta que está en contra de cualquier movimiento cristiano, ¿no? Y queremos escucharte de ti, que tú nos digas en realidad lo que hay, qué es lo que está pasando. Mi hermano y mi hermana, notemos una vez más aquí Pablo, respetando una vez más a su nación, a los judíos que a pesar de que lo perseguían, a pesar de que estaban en contra de él, él los está respetando una vez más. Y él no habla mal en contra de ellos, lo contrario, es decir, yo no tengo nada en contra de mi nación. Si su nación lo estaba persiguiendo, ¿no? Vamos a ponerle así entre comillas, porque si eran judíos, era su nación de cierta forma, ¿no? Más, recordemos algo una vez más, que habían ciertos judíos de Asia, que eran los que perseguían constantemente, en este caso, a cualquier persona que se levantara a hablar de Cristo Jesús. Así es que él los convoca y rápido empieza él a mirar, a explicarles su inocencia. Hay que de esta manera, cuando los invoca, después de explicar que él es inocente y decir, ¿saben que yo no tengo nada en contra del pueblo judío? Ni tampoco en contra de nuestras creencias, mucho menos. Pero allí podemos analizar, después de los versículos 20, cómo él empieza a predicarles a ellos, ¿no? Acerca de Cristo Jesús. Y con esto, haciéndose notorio que Pablo no perdía la oportunidad de hablar de Cristo Jesús. ¿Sabe? No importa enfrente de quién estaba Pablo, siempre hablaba de Cristo Jesús. Aquel Cristo resucitado, aquel que se le apareció en visión, en rumbo a Damasco. Aquel que se le apareció y que lo trajo al ministerio. Aquel que lo invocó, por así decirlo, y lo envió a predicar el evangelio a judíos y griegos y todos los gentiles, en este caso, ¿no? Donde quiera que él se parara, donde quiera que él asistía, él siempre representaba dignamente a Cristo Jesús y siempre hablaba de él, poniéndolo por encima de cualquier detalle, ¿verdad? Qué hermoso saber esto, mi hermano y mi hermana, que también tú y yo tenemos esa misma oportunidad y de cierta forma responsabilidad y obligación. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú amas a Dios? Bueno, hay una responsabilidad que tú tienes en tus manos y esa responsabilidad es de tomar el nombre de Cristo Jesús, el mensaje de salvación y llevarlo por donde quiera que tú vayas, ¿sabes? Esa es una obligación que tenemos en forma bíblica también, ¿verdad? Y a lo que Dios nos ha llamado. Tal vez, de pronto, ese sea el propósito de tu llamado de parte de Dios. Analiza un poquito ese pensamiento y te darás cuenta que en realidad todo mundo que somos cristianos, todos que profesamos la fe, tenemos esa obligación también. La última pregunta que encontramos allí en la parte del miércoles al pie de la página, también en Letras Oscuras Negras, dice, ¿Qué nos dice esto sobre la hostilidad contra los creyentes todavía en esta época? ¿Cómo podemos permanecer fieles incluso cuando los demás hablan en contra de nuestra fe? La respuesta de un servidor dice, Para poder recibir el mensaje de Dios, debemos abrir nuestro corazón para que no se cumplan las palabras profetizadas que oyendo no entendamos y viendo no percibamos. Y el texto bíblico dice así, Hechos 28, 22. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Como decíamos anteriormente, ¿no? A pesar de que hay tanto ataque en contra de la iglesia, en contra de nosotros, ¿sabe? Cuando la persona ataca a la iglesia, de cierta forma nos está atacando a nosotros, ¿no? Porque es nuestra creencia, es de cierta forma nuestro fundamento, y no que la iglesia sea el fundamento, ¿no? Obviamente el fundamento es el amor de Cristo y el evangelio, ¿verdad? Por el que vivimos, la palabra de Dios. Pero cuando nosotros somos parte de la iglesia adventista, y se ataca la iglesia adventista, puesto que tú eres la iglesia adventista, porque recuerda, la iglesia no existiera si no existes tú. De hecho, el pastor de la iglesia no estuviese en la iglesia si no fuera por ti. Porque sin ti, sin el miembro de iglesia, no existe pastor. No existe líder en la asociación o en la conferencia, como la queramos llamar. No existe presidentes, no existe nada de eso. Así es que, todo esto, cuando una persona ataca a la iglesia, nos está atacando a nosotros de cierta forma, ¿no? Y, por supuesto, ¿no? Siempre va a haber el enemigo que va a estar buscando la forma de destruir a la iglesia, de que las ideas puedan chocar entre nosotros mismos, y de esa manera, el ganar terreno y apartarnos de la fe. Mire, que hay mucha gente que desafortunadamente se dejan manipular por pensamientos de personas que de una forma, voy a decirlo de esta manera, ¿no? Satánica, atacan a la iglesia de Dios, atacan al pueblo de Dios. Mi hermano, mi hermana, es verdad que dentro de la iglesia no todos somos santos, ¿sabes? Pero, mira, dentro de esa gente que está dentro de la iglesia adventista, está el verdadero pueblo de Dios. Pero la persona que se sale y empieza a atacar a la iglesia adventista, no me puede decir que viene siendo guiada por el Espíritu Santo. Una persona que critica y critica y critica y solamente para atacar y atacar y atacar, no me puede decir que viene con un mensaje de Dios. No puede decir eso. Porque la crítica es del diablo. El ataque es satánico de pronto. Y sí es cierto que algunos utilizan incluso textos bíblicos para decir, no, la Biblia dice, alza tu voz en cuello y dile, llámale al pecado por su nombre y dile al pueblo sus pecados. Entonces, ¿sabes qué? Sin duda alguna, hay que decir el nombre y hay que llamarle al pecado por su nombre. Más sin embargo, todo se debe hacer con amor. Todo con amor. Recuerda, Cristo Jesús vino precisamente a cambiar ese concepto. En el Antiguo Testamento habían algunos conceptos que se habían permitido. Y en este caso, el profeta tenía que hablar fuerte y de pronto contrarrestar y de pronto hasta parecía atacar al pueblo de Dios. Sin embargo, hoy por hoy Cristo vino precisamente para cambiar esa dinámica, esa forma de hacer las cosas. Porque hoy por hoy es con amor que tú vas a poder lograr alcanzar a una persona su corazón. Por amor, con amor y por amor debemos llevar este mensaje. Y si hay alguien que está mal en la iglesia, sea un líder, sea el pastor, sea quien sea, no importa. O el mismo hermanito humilde en la iglesia. Si está obrando mal y está en pecado, ayudémosle a salir del pecado. Y no a apachorrarlo, a pedrearlo y por supuesto no, destruirlo. Y recuerda que Dios nos ha llamado a salvar, no a pisotear, no a apedrear tampoco. Dios nunca nos ha llamado a pelear contra nadie, ni mucho menos a apedrear a nadie. No importa quién sea. Si el amor de Dios está en tu corazón, tú vas a actuar apropiadamente. Ojalá que esta lección en realidad sea ese el mensaje que tú lleves en tu corazón y lo sigas llevando adelante. Y entramos de esa manera a la parte del jueves. La victoria del evangelio es el título de este día. Y mis hermanos, sin duda alguna, esta es una lección muy, muy, muy importante. Dice, en un día establecido, los judíos acudieron en masa a escuchar la presentación del evangelio de parte de Pablo, según Hechos 28-23. Sin duda alguna, cuando usted trae un buen mensaje, las personas se van a acercar y van a escuchar el mensaje de parte de Dios. Dice la pregunta que está allí en Letras Oscuras. ¿Cuál fue el argumento de Pablo al citar a Isaías en este contexto? Vamos a leer primero la cita bíblica que se encuentra en Hechos 28, de 24 a 31. Y también leeremos la cita de Isaías, de donde Pablo sacó estas palabras precisamente. Versículo 24 dice, Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Dice cuenta que cuando Pablo hablaba ante los judíos, ante los gentiles, mucha gente creía, otros no. Ahora, hablando del pueblo de Dios, vamos a ponerle así, entre comillas, vamos a ponerle de esa manera. Porque recuerden que los judíos tenían sus costumbres, tenían sus doctrinas, que ellos habían ya levantado y por costumbre las seguían. Pero cuando viene Pablo y ahora presenta a un Cristo resucitado, crucificado, resucitado. Y a algunos les era difícil dejar sus creencias, ¿no? Y de pronto nosotros también tenemos algunas creencias en nuestras vidas que nos hace, se nos hace muy difícil abandonarlas. Pero ahora aquí Pablo les presenta el mensaje, les presenta la verdad. Y por supuesto, está en la persona lo que quiere hacer con esa verdad, ¿no? Algunos creían, otros no creían. Dice el 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. Ve a este pueblo y diles. De oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado. Para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Eso es lo que encontramos precisamente en Isaías 6, del 9 al 10. Que vamos a dar lectura de una forma literal en un momentito, ¿no? Pero número 28 dice. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. Predicando el reino de Dios, y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahora aquí Pablo, lo contrario de otras ciudades, ¿verdad? Donde él llegaba y predicaba, y había oposición, por así decirlo. Y había personas que estaban en contra de él, ¿no? Pero aquí Pablo hablaba abiertamente, y la persona o creía o no creía. Más sin embargo, Pablo aquí cita esta cita bíblica, y sabe, vamos a analizar ahora en Isaías 6, del 9 al 10. Porque también Jesús en un momento dado la utilizó también en uno de sus sermones. Cuando los discípulos se acercan a él, y le dicen, ¿por qué les hablas en parábolas? Entonces Jesús también menciona estas palabras de Isaías. Para que viendo no vean, oyendo no oyen, y es lo que acabamos de leer, ¿no? Pero sabe, aquí pareciera que hay una cierta contradicción en la cita bíblica. Vamos a mirar por qué, ¿no? Porque, sabe, cuando doy una campaña y citamos esta cita bíblica, muchas personas dicen, ¿pero por qué? Especialmente las de Cristo Jesús, ¿no? Que él predicaba el Evangelio. Y cuando vienen los discípulos y le preguntan, él dice, bueno, para que se cumplan las palabras del profeta. Yo les hablo en este caso en parábolas, para que oyendo no oigan. O sea que, les hablo en símbolos, con simbología, para que escuchen, pero de cierta forma no entiendan. Y para que vean, pero que no perciban. Entonces, algunas personas me han preguntado, ¿no? ¿Pero qué acaso Jesús no venía y no quería que todo mundo entendiera el mensaje? ¿Sabe qué? Esto yo lo pongo de la siguiente manera. Vamos a leer la cita bíblica, ahí en Isaías 6, del 9 al 10. Dice, bueno, 9 y 10, ¿no? Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y siga sus ojos, para que no vean con sus ojos. Ni oiga con sus oídos. Ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué no está aquí contradiciéndose? Porque se supone que el mensaje es para que todo mundo entiende, que todo mundo perciba el evangelio. Y todo mundo llega al cielo por el evangelio. ¿Sabe? Pareciera aquí como que Dios da el mensaje, pero a la vez Dios cierra el oído, Dios cierra los ojos, y Dios engruece el corazón, ¿no? Para que la persona no entienda. Bueno, mi hermano, mi hermana, no es tanto así el asunto, de una forma literal. En realidad, mire, todo lo que pasa alrededor del mundo se le atribuye a Dios, sean cosas buenas o cosas malas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si llega una catástrofe a nuestra ciudad, o llega una tragedia a nuestra vida, a nuestra familia, por ejemplo, un accidente, o algún problema con el clima, ¿verdad? De una tempestad, o algún huracán, o lo que sea, llega una devastación de esa manera, se atribuye a Dios por la siguiente razón. Dios lo permite. Recuerde que no hay nada que pase en el mundo a menos de que Dios lo permita. Ahora, Dios no hace lo malo en contra de nosotros. Él solamente lo permite. Ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? De una forma u otra, Dios quiere que usted y yo crezcamos espiritualmente. En algunos casos, bueno, tal vez no tanto porque crezcamos espiritualmente, pero sí, Dios está mirando tu corazón y Dios sabe que tú eres fiel a él. Y Satanás quiere mostrarle a sus secuaces, a otros personajes en el cielo también, de que tú no le eres fiel a Dios. Entonces, Dios dice, ¿sabes qué? Yo estoy seguro que esta persona es fiel a mí. Estamos hablando de ti. Sí, de ti. Dios dice, yo sé que él, ella, me es fiel a mí. No, Satanás dice, no es fiel a ti. Y si no, tócale, verás. Igual como él hizo con Job. Entonces, Dios permite que se usan ciertas cosas a nuestro alrededor. Nosotros lo miramos mal y de repente o de pronto lo puede ver de una forma negativa. Pero es Dios permitiendo. Entonces, todo, aunque sean cosas malas, se atribuyen a Dios porque Dios lo permite, ¿no? Claro que Dios tiene todo el poder para detener a Satanás y que no pase absolutamente nada. Pero ¿sabe qué? Eso también iría en contra de su principio. Porque recuerde, cuando Dios le dijo a Adán, el día que tú comas de ese árbol, ciertamente morirás. Cuando Adán desobedeció a Dios, él trajo y acarrió todos estos males a la humanidad. Y nosotros tenemos que sufrir las consecuencias de ese pecado. Entonces, ahí es donde Dios, de pronto, retira su mano, retira su protección del mundo, de las personas. Y ahí vienen las catástrofes, vienen las enfermedades, viene el enemigo a atacar al pueblo de Dios. Por eso, mi hermano y mi hermana, mantente firme y fiel a Dios en todo momento. Y eso es a lo que Cristo se refiere. Y ahora, ¿por qué al final ahí dice para que no haya sanidad? Dice para que no entiendan y se salven o se sanen. Porque la sanidad en este caso es sinónimo de salvación. Y Jesús, cuando les explica a los discípulos, le dice, No quiero que entiendan, no quiero que escuchen o que no entiendan el mensaje completo para que no se salven. Entonces, muchas personas dicen, pero Jesús vino a salvar, ¿por qué no? ¿Sabe mi hermano y mi hermana? Dios conoce el corazón y Dios sabe que nuestro corazón de pronto está tan torcido y no puede Dios salvarnos de esa manera. Ahora, de pronto podríamos poner esto también volviendo de nuevo al Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los tuvo que sacar del huerto del Edén. Porque en el huerto del Edén estaba el árbol de la vida también, ¿recuerda? Entonces, Dios dijo, si ellos se quedan dentro del huerto donde está el árbol de la vida, van a tomar del fruto del árbol de la vida y van a vivir para siempre, ¿cómo? En pecado, en sufrimiento. Imagínense, usted y yo ahora aquí vivimos un promedio de 80 a 100 años cuando mucho, ¿no? Y cuando mucho. Y los últimos años es una pesadez, es un dolor en nuestra vida. Bueno, imagínense vivir eternamente con el pecado y con el dolor. Eso, eso, ¿dónde podemos ver el amor de Dios en eso? De ninguna manera, no parece que Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén para que no tomasen ellos del fruto del árbol de la vida y vivieran para siempre. De esta misma manera aquí, hay personas que su corazón está tan torcido que de igual manera no se pueden salvar y no se sanarían. Entonces, dice, entonces la palabra Dios dice para que no se salven, para que no haya sanidad en ellos. Mi hermano, mi hermana, hay personas que no importa cómo tú les pongas el evangelio enfrente, no importa cómo tú les expliques el evangelio, no lo van a entender, no lo quieren entender y no les interesa, aunque de pronto, y escucha lo que le digo, aunque de pronto se llamen cristianos. Hay personas, o habemos personas, también puede aplicarse para mí este mensaje, que escuchamos la palabra de Dios, que hablamos y que predicamos, y de pronto ni siquiera estamos viviendo lo que predicamos o lo que decimos. Entonces, no hemos escuchado, no hemos abierto nuestro corazón a Dios. Por eso es muy importante y por eso es que es sumamente, sumamente importante que usted entienda que necesitamos abrir nuestro corazón y necesitamos escuchar, hacer, mirar, ver y percibir y tomar el evangelio de Cristo Jesús y seguir adelante, seguir ahora llevando este evangelio a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso es que, hermanos y hermanas, qué gusto me da poder saber que todos juntos nos unimos para llevar este evangelio a todo el mundo. De pronto, con esfuerzo humano, en el caso de un servidor, por ejemplo, estamos yendo y viajando por todas partes. Estamos mirando ahora, estamos en Costa Rica a principios de octubre, después de allí vamos a Indianápolis con el favor de Dios, y luego de allí regresaremos de nuevo a Nicaragua en noviembre, Dios mediante. Pero, mis hermanos, el próximo año estamos ya haciendo planes con nuestra agenda. En últimos de abril, si Dios lo permite, Dios pone todos los medios. Estaremos yendo a Cuba también a llevar el mensaje en este país que necesita escuchar del evangelio, necesita escuchar de la palabra de Dios también, y que tienen hambre, por cierto, de recibir el mensaje. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, unidos todos, ¿verdad? Trabajando de esta manera. De pronto, si usted no puede viajar por X motivo, por lo que sea, por la familia, por el trabajo, por lo que sea, bueno, de pronto sus ofrendas pueden ayudar a que nosotros podamos ir y llevar el evangelio, ¿verdad? Y también ayudar a otras personas, ¿por qué no? ¿verdad? Mi hermano y mi hermana, ojalá que entendamos el concepto de estos versículos. Necesitamos oír, hacer, ver, percibir, o sea, entender el mensaje y vivirlo también, y por supuesto, llevarlo, llevar la sanidad, llevar la salvación a todo el mundo, ¿verdad? Por supuesto. Tomando todo esto en consideración, mi hermano y mi hermana, ahí en la parte del jueves, si tú lees toda esta página, te da cuenta cómo hay un llamado para que todos nos unamos, ¿verdad? Y que junto con los demás hermanos, podamos vivir las palabras de Mateo 24, 14, y se ha predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Recuerda que todos, como cristianos, estamos esperando a Cristo Jesús, pero Cristo no puede venir a menos de que todo el mundo escuche de Él, y que todo el mundo tenga la oportunidad de acercarse a los pies de Cristo Jesús, pedir perdón por sus pecados, abriendo sus corazones. Recuerda, nuestra obligación es llevar el mensaje. Nuestra obligación no es convencer a nadie de que acepte a Cristo Jesús. Nuestra obligación es llevar el mensaje, sembrar la semilla, y que sea el Espíritu Santo quien germine y dé fruto a esa semilla, ¿verdad? Ahora, mi hermano y mi hermana, tomándose en cuenta, por eso es que es importante que tú y yo nos unamos para llevar este evangelio. ¿Quieres que Cristo venga pronto? Prediquemos el evangelio. Ayúdenme a predicar el evangelio de pronto. Utiliza el ejemplo de Pablo. En todo momento, no importa cómo tú te encuentres, y no importa dónde vayas, tienes la oportunidad, y Dios te da la oportunidad de hablar del amor que Él ha entregado a su Hijo, y que tú debes de representarlo también de esa manera. Recuerda que ya la próxima semana entramos en un nuevo trimestre, y estaremos hablando sobre la unidad en Cristo Jesús. La iglesia adventista, todo el mundo cristiano debe de unirse en el amor de Cristo Jesús. Eso lo miraremos ya a continuación de la próxima semana. Mi estimado, mi estimada, que el Señor te bendiga. Un abrazo para todos ustedes, y gracias por tanto amor y tanto cariño que demuestran a un servidor. Hasta la próxima. Joel Medina, tu amigo y servidor, y hermano tuyo en la fe.